Gran fiesta patronal en homenaje al santo patrón San Antonio de Padua, Juanza Huarochirí, este 16 y 17 de agosto con la llegada por primera vez desde Chiclayo, la gran banda de Reque, la reina chelera Marisol Cabero, el gigante de la música andina, Eben Navarro, los titanes de Tito de la Cruz, los chicos de la nueva, la orquesta, sensacionales, Super Ecos de América, Analiz Velasco Organizan los mayordomos Raúl Rosario Sánchez y su esposa Marlene Quispe Rojas. Pasa la voz, vamos a la gran fiesta patronal en homenaje al santo patrón San Antonio de Padua, Juanza Huarochirí, este 16 y 17 de agosto.